Y en ese momento dije, me voy, me voy. No, no, dije me voy, es lo que yo siento. O sea, la adrenalina de sentir en teatro y sentir que voy a vivir de los problemas de los demás con la abogacía. Porque además empecé a abogacía porque quería ser profesor de historia, no abogado. Y una tía profesora de historia me dijo, mira, la mayoría de los profesores de historia viven de la abogacía y hacen lo que les gusta que es ser profesor de historia. Por lo menos en ese momento era así. Y fuiste por ahí. Y fui por ahí, empecé a abogacía y me resultó insoportable. O sea, me gustaba la teoría general del derecho, la cosa teórica, filosófica, filosofía del derecho. Pero después había cosas que aprenderse de memoria, el código civil, viste. Ver a los pibes, a los alcahuetes que van y, profesor, profesor, escuchenme una cosa. Toda esa cosa me resultó repulsiva. Fui del teatro y del teatro a los piojos. Fui del teatro y del teatro un día dije, me voy a los piojos. Y así como me manejé de esa manera, no quería llegar a un momento tampoco en donde estuviera subiéndome en escenario por un contrato, por un cheque. Y decir, bueno, tocaba... Y antes que suceda eso... Y antes que suceda eso, tampoco fui yo el que tomó en realidad la decisión. Fue una cosa... Pero bueno, fueron cosas que ocurrieron donde yo justamente no estaba de acuerdo con ciertas posibilidades. Y bueno, al final de los piojos, decir... Ahora voy a ver qué hago y quedarme rumiando y puteando... Me cuidé, lamentablemente no lo hicieron otros. Me cuidé de salir a hablar o a decir lo que tenía que decir en medios. Y por respeto a los piojos, por respeto al... Yo decía, al símbolo, al piojito, ¿viste? Por respeto al piojito, no quise salir a hablar y a decir... También miles de cosas que uno tiene para decir después de 20 años. Tenía mucho para decir. Y bueno, y agarré y dije, así como venía, quiero salir a tocar, quiero tocar, no quiero caerme en un pozo. Y bueno, hablé con Juan, que Juan era el que había venido a probarse cuando se fue, cuando Pity abandonó los piojos. Sí, Juan vino a probarse, no quedó porque es un vago hijo de puta que no sabía los temas. Y entonces... Y le dije, bueno, mira... Honestidad brutal. Sí, no, le digo, bueno, él me llamó y me dice... Yo le digo, mirá, quedó el otro pibe, que toca muy bien, también Juanchi, y sabe los temas. Y nos estamos yendo de gira a España. Bueno, me dice, gracias por llamarme. Le digo, me dice, llamame si encarás lo que sea, llamame. Bueno, cuando se terminan los piojos, lo llamo y me dice, te armo una banda. Ahora, dale, dale, quiero tocar, tengo cosas que quedaron, temas que quedaron en la época de los piojos. También, bueno, no importa, mentiras que se dijeron, como que yo ponía mis temas. ¿Eh? Seguís enojado por esas cuestiones. Y sigo enojado porque a mí me duele que haya pibes que crean que hice las cosas como otros dijeron. Pero, mirá... Entonces, eso me duele. Pero pasó mucho tiempo ya. Y tengo una cosa, Ciro, la verdad que íbamos a dejar el tema piojos para el final, íbamos a empezar, pero bueno, buenísimo que salió al principio. Estoy obligado, porque yo creo que ya con los redondos dejaron de preguntar. Pero desde que sabe la gente que venís acá, trending topic mundial, Ciro, el mega... Vamos, en Indonesia, en Indonesia hay mucho. Sí. No, y la gente dice, nivel, porcentaje y posibilidades de que vuelvan los piojos. Y te digo por qué tengo esta pregunta, pero primero, sin contarte lo que pasó hace unas semanas acá. ¿Hay un porcentaje o es 0,0% de posibilidades? Y te anticipo. Pity Fernández otro día hizo un mea culpa al aire acá en Mega. Dijo, yo boqueé... Pará, vamos a escucharlo. A ver, no, no tengo ganas. No tiene ganas, no tiene ganas. No tengo ganas, no, no. Bueno, pero dijo... Pero no aceptarías unas disculpas. No tengo ganas. Yo boqueé, boqueé, y ahora obviamente él tiene un carrerón, es el número uno, y sería subirme a su éxito, no sé qué. Bien pensado. Claro. Pero digo, si va por ese lado, no hay posibilidades, digamos, de... La verdad, yo estoy... Por ahora no. Mirá, yo estoy muy contento. Tengo, por supuesto, mucho amor por los piojos, por lo que decía, como creo que no tuvieron otros. Porque después hablar, viste, y decir, yo boqueé y hacerme la culpa, tenés que ser un poco más vivo en los momentos que hay que serlo, ¿no? Y manchar, viste, y además de formar las cosas, viste, de formar las cosas gratuitamente, es decir, una parte... Cuando decís solo una parte de la verdad, estás mintiendo. Entonces, decir solo una parte de la verdad me parece injusto, me parece injusto, me parece doloroso. Manchar, lo que te digo, manchar a los piojos cuando fue algo muy fuerte para la gente, me parece lamentable, y... Seguís enojado. Creo que se nota, se nota, ¿no? Sí, seguís enojado. Estarías de caliente. Mirá, yo te digo, no, no, porque yo puse toda mi vida durante los 20 años. Entonces que alguien salga así y decir, bueno, no importa, no quiero meterme. Lo que te puedo decir es que... Cero por ciento posibilidades que vuelvan... Bueno, no, lo que yo te puedo decir es que estoy muy contento con mi presente, que los piojos en cada show los mantengo vivos, o sea, toco un tema y yo lo siento, y a mí me encanta hacer tema de los piojos, y lo que puede ocurrir a futuro, yo no te puedo decir cero por ciento, porque lo que puede ocurrir a futuro, el futuro lo dirá, es así, la vida es... Y como te digo, mi amor por los piojos está intacto. Lo que ocurre es que a veces hay que ver quiénes son los piojos. Por ejemplo, Pity fue la única persona en 20 años que abandonó la banda. La única. A partir de que hizo Bicho de Ciudad, él quería cantar, él quería cantar. Y ese es un síndrome, ¿viste? Que le pasa a muchos músicos, muchos músicos. Hay muchas bandas que les ha pasado, sí, sí, sí. Incluso Dani, que era batero, ¿viste? Después cantaba, o sea, tipos que la rompen o no con su instrumento, pero que tienen un instrumento y de repente tienen el síndrome por estar ahí, ¿viste? El tema del canto, ¿no? El canto, estar ahí. Entonces yo digo, qué loco, este estaba queriendo estar acá, ocupar mi lugar. ¿No? Hay algo de eso entre siniestro, si se quiere, o raro, raro. Aparte, no estaba feliz. No estaba feliz. Aparte ahí, cuando te das cuenta de eso, vas para atrás y decís, ¿hace cuánto le pasa? Claro, exacto. Estuve tocando tantos años. Mirá, y yo... Y no hubo oportunidad de sentarse en la alfombra ahí. Mirá, yo decía, yo decía, por ejemplo, una cosa que yo decía, yo le decía a Alfredo Todd, cuando era productor, yo decía que lo cante Pity, por ejemplo, este tema, que era Bicho de Ciudad. Pity empezó a componer en un momento y yo le decía, que lo cante, ¿por qué? Primero, para que esté contento. Segundo, o primero, porque lo hizo él. Segundo, para que esté contento. Tercero, porque a mí me gusta en el show, en un momento descansar. O sea, tomarme 10 minutos, que me viene bárbaro, para la garganta, me saco, me seco la transpiración. Bueno, siempre eran los temas de Miki, los dos temas que cantaba Miki, siempre eran los mismos. Era, fíjate, y un buen día. Y siempre eran los mismos. Entonces después empecé a meter un tema que cantara Pity, que era un reggae que había hecho él, reggae rojo y negro, aunque lo había grabado yo, pero lo cantaba él, porque era de él, y para que se diera esa situación. De descanso, de los 10 minutos, sí. Yo justamente le decía a Alfredo, no, y Alfredo me decía, no, no, cantalo vos, cantalo vos. Bueno, y no solo a Alfredo, integrante de la banda, también me decían, cantalo vos. Entonces terminé grabándolo yo, y después, por ejemplo, una de las declaraciones era esa, que yo no dejaba cantar a otros, o los temas, cuando yo, por ejemplo, antes y después, es un tema de la época de los piojos. Que es un temazo, y bueno, que hice comprobado, y que lo hice en esa época, el tema como, como es, este, servidor, es un tema muy de esa época también, justamente. Y no entraron los discos los piojos. No entraron, hay muchas cosas, que una, la música te permite eso, vos editás un tema hoy, capaz que lo empezaste a hacer hace 20 años, y no te cerraba, le faltaba una vuelta, lo que fuere, no te copaba del todo, bueno, hoy lo hiciste, y es un temazo, y pegó, bueno. Entonces, esas cantidades de cosas que se dijeron, bueno, fueron innecesarias, dolorosas, y a la vez, y a la vez, hay una cuestión que son los 20 años de convivencia, que la gente ve siempre como un ente cerrado, son una suma de individualidades. Entonces, en esos 20 años, yo te digo, cuando uno arranca una carrera solista, es notable la diferencia que hay con respecto a todas las chispas que vuelan al final de una carrera de banda, donde somos seres humanos, y yo creo que vos encaras una banda que tiene un tiempo, y lo agarrás a uno, y le decís, vení, 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 qué pensás de tal cosa, y todo. Todos tienen como un odio reprimido, pero eso pasa, viste, dentro de una familia pasa. Sí, 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 en una pareja, de repente te das cuenta que estaba con bronca tu mujer hace dos años por algo que fue acumulando.